Hola, muy buenas a todos chavales, Tic aquí comentando y bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A un nuevo vídeo de Sonic Forces, continuamos exactamente por donde lo dejamos, pulsamos el triángulo y nos dirigimos directamente a fase 13, Mystic Jungle Casino Forest. Vamos para allá chicos, directamente a la acción, no nos vamos a entretener mucho y vamos a centrarnos en lo que toca, en seguir avanzando en este juego. Ahí estamos, a ver qué tal. Me siento extraño pidiéndote que busques a Sonic, pero contamos contigo. Muy bien. Ahí estamos. Uey. O sea, si puedo... Ahí estamos. Muy bien. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no es momento para jugar? Vamos a entretener tú, Tails. Vas a decir, Tommy, lo que tengo que jugar yo, lo que no tengo que jugar. Ven para acá. Hasta que no me salga Sonic, aquí no nos pasamos el juego ni de verlas. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues nada, ala. Vámonos. Seguimos con Sonic clásico. Vale. Uy, 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 uy. Cuidado. Vamos a ver. Bien. Anda, mira. Desde el final mira dónde estaba. ¿Eso qué es? No puedo tocarlo. De momento. Bien. Bien. Vale. Ahí va. ¡Lol! Vamos a ver, compañero. Vale. ¡No! ¡No! Pero, ¿por qué ha hecho eso? Vamos a ver. Lo voy a hacer así. Pues va a ser que no. ¡Hala! Tomar por saco. Y tú por un cacho de... Un cacho de... De Riggs. ¿Sabes? Es que ni me molesto. Vamos. Vale. Seguimos. Por aquí no hay señal de... Puede que esté cerca del centro. Vale. Vamos a ver si puedo. Bueno, 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 bueno. Perfecto. Venga. ¡Fuerza! ¿Estará abajo? No sé por qué. Digo, a lo mejor está abajo. No sé por qué me ha dado por pensar eso. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ir por abajo. Que a lo mejor nos encontramos hasta algo y todo. A puntos estamos consiguiendo un rato, ¿eh? ¡Míralo! ¡Míralo! Al final lo hemos conseguido. Bueno, por lo menos ya sabemos que por abajo no va a haber nada más. Bueno, tiene pinta de que no. Vale. Tengo que ir rompiéndolo, pero... Vamos a ver si podemos ir por arriba ahora. Venga. Por intentarlo ahí un poquito de cañita. Macho, es súper raro el control, ¿eh? En serio. O sea... Tú manejas Sonic Mania. Y luego manejas este. Y Sonic Mania es una delicia. Las cosas como son. O sea, que el juego me puede gustar, ¿eh? Pero las cosas como son, tío. Sonic Mania se maneja muchísimo mejor que este juego. ¡Madre mía, tú! ¿Quién tuviese ahí el... El escudo de... De electricidad. Que está por aquí cerca. Dudo mucho que Sonic se quede en un sitio. Vale. Nos pasamos la pantalla. Conseguimos rango S. Anda, mira, la celebración está. Está chula. Venga. Súpera la fase 3 y encima con rango S. Hemos conseguido un montonazo de puntos. Mira, otra máscara de diferente color. Pones la misma máscara que teníamos antes, pero diferente color. ¡Uh, anillos! Vale. Y esos son como tatuajes, realmente. Ya lo habéis visto. Faldita, un casco, gafas, botas. Son muy similares todas las cosas que te dan, ¿eh? Hay como 500 objetos. Es una bestialidad. Por lo menos hay un trofeo de 500 objetos. Muy bestia, la verdad. Bueno, nos hemos pasado a la pantalla de 13. Mystic Jungle Aqua Rose. El sistema está detectando un par de señales extrañas. Proceden de un laboratorio, el mismo en que Sonic luchó contra Infinite. Es probable que sea otro de los robots de Eggman. Señales de vida. Y son dos. Decididamente no son robots. Eh, novato. Ve al laboratorio a comprobarlo. Vale. Pues nada. Otra pantalla de Avatar. Vamos para allá. Fase 14, chicos. ¿Qué dices, hombre? ¡Hala, ahí estamos! Me van empujando, ¿no? ¡Wow! ¡Mira! No me lo puedo creer, tío. Porque me han empujado, chaval. ¿En serio? He encontrado sin querer el segundo anillo. Es cerca de ese laboratorio de más adelante. Si no son robots, ¿qué son? Si son enemigos, el novato tendrá problemas para enfrentarse a ambos. Vamos a ver si podemos, chicos. Es que encima no puedo enfrentarme a ellos. Solamente puedo hacer saltos y echarlos. Pero, ¿cómo lo puedo pillar si me están empujando todo el maldito rato? Se ha desbordado muchísimo en esconder este laboratorio. ¡Pero qué injusto! No quieren que salga de la luz. ¡Pardón! Me parece injustísimo, ¿eh? La verdad, ¿para qué negarlo? Me parece muy injusto eso, ¿eh? Muy injusto. Es maldita suerte, básicamente. Mira, ahí arriba está el otro. Pues nada. Vale. Guerrándome ese anillo, tío. Vale. ¡Qué cortita la misión, loco! Es que son... Es que lo haces sin nada, ¿eh? Impresionante, tío. ¡Una A! ¡No me digas! Tengo que repetir esto, tío. Tengo que repetir esto. No me fastidies, tío. Tengo que repetirlo. Tengo que repetirlo, tío. No puede ser. No puede ser. Aunque seguramente luego lo hago por mi cuenta todo esto, ¿sabes? Pero bueno. Vamos a avanzar, vamos a avanzar. Esto lo voy a hacer por mi cuenta. Porque al final los rangos ese me los hago fuera de cámara, ¿sabes? ¿Nos conocemos de algo? ¡Sabi! ¡Daze! ¡Estaba preocupadísimo! ¡Creí que había algo! Te preocupas demasiado. Mira, ni un rasguño. Hace varias generaciones que no te veo. ¿Estás bien? La buena noticia es que estás, Sam. La mala es que Eggman dijo que tenía un plan y que acabaría con todos nosotros en tres días. Tres días, ¿eh? En ese tiempo puede pasar de todo. Hace varias generaciones que no te veo, ¿eh? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Cuánto tiempo hacía que no salía la barra, tú! ¡Ya se me había olvidado de ella totalmente! Antes se lo queda de una fase secreta. Ya puedes jugar a Cañón de Fuego 1. Se me había olvidado totalmente lo de la barra, te lo juro, ¿eh? ¡Totalmente, tío! Vale, perfecto. Tenemos una misión secreta. Cañón de Fuego. Vamos a darle cañita, ¿no? A ver, ¿qué tal? Mystic Jungle. Al final la otra consigue el AS, pero con el multiplicador realmente. ¡Wow! ¡Vale! ¡Ey! Vamos a ver. ¡Hola, loco! Es que... Es que... Vale. ¡Qué susto me había pegado, ¿sabes? ¡Wow, wow! ¡Hola! ¿Pero cómo? ¡Pero loco! O sea... ¡Pero loco! ¡Wow! No sé yo si lo habré conseguido. He perdido un montonazo de rings. ¡Qué random son! Estas pantallas son... Son súper aleatorias, tío. Al final lo he hecho bien, mira. 38. Un montonazo de experiencia. Súper la fase secreta. Y encima de un rango que está también, ¿no? ¡Wow! Nueva Wispon. Nueva Wispon. ¡Lol! Vale, eso es... Siempre salen en esa... Siempre salen en esa pantalla. Siempre. Y es impresionante. Vamos aquí. Fase 15. Sunset Heights. Me dijo que cuando completara el plan, acabaría con todos nosotros. No me gusta cómo suena eso. Normalmente me reiría de los planes de Eggman, pero ha conquistado casi todo el mundo. O sea que... ¿Qué plan tendrá? Eh, obvio meter las narices en vuestra reunión, pero nos están atacando. Shadow está arrasando con nuestras tropas. ¡Necesitamos refuerzos! Shadow. La última vez que lo vi, estaba luchando para Eggman. Eso no tiene sentido. ¿Por qué iba a ayudar Shadow al enemigo? Igual lo está controlando ese extraño poder. Sea lo que sea, lo averiguaremos. Mola. Hombre, la pantalla... La primera vez que vimos Sonic Forces en esta pantalla. Creo que aquí me acuerdo de todos los rings rojos. Creo que me acuerdo porque lo vi, lo oí. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Vamos. ¿What? Ahí estamos. Ya tenemos tres. Ya tenemos tres. A ver. Menos mal. ¿Cómo me he pinchado ahí? No me dimes juego. No me dimes. Ahí estamos, ¿ves? Me acordaba. Y ya se acaba la pantalla. Esto es la primera pantalla que se vio de Sonic Forces cuando la mostraron. Una S fijo, ¿no? Vamos. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Supera la fase 15. Y básicamente nos están dando... Alguna vez hay algo nuevo, pero son como muchos recolors, ¿sabes? Venga, rango ese. Bueno, los tirantillos ahí. Uh. Vale. Perfecto. Lo bueno de que haya tantos objetos es que es muy difícil que se repitan personajes. ¿Qué está pasando? Control. ¿Otro? ¿Shadow? Ha desaparecido. Era falso. ¿Falso? ¿Cómo? Infinite puede crear proyecciones en realidad virtual. Tienen masa y forma, pero no corazón ni alma. ¿Realidad virtual? Así que toda esa gente formaba parte del ejército de Edman. ¿Réplicas? El problema es que, aún no siendo reales, su poder es tan formidable como el de los originales. No me desagrada la voz. Según Rouge, Infinite puede crear un número ilimitado de ellas. No me desagrada. Pero, como estoy acostumbrado a escucharla en inglés, tengo que asimilarlo. ¿Así que pelea tras pelea puede seguir produciendo réplicas? Exacto. Si esto sigue así, no habrá manera de ganarle. Claro que podemos ganar. Siempre lo hacemos. Solo tenemos que averiguar cómo hacerlo. Vale. Metrópolis, Capital City. ¡Atención! Acabamos de saber que Edman ha dejado muy pocas tropas en el cuartel general de Metrópolis. Seguro que las está desplegando en otra zona como parte de su plan. Puede que esta sea nuestra única oportunidad de tomar la ciudad. Exacto. Por eso nos centraremos en un ataque frontal sobre Metrópolis. La llamaré Operación Gran Ola. ¿A quién le importa cómo se llame? Lo importante es tener una estrategia bien planeada. Planeé esta estrategia en un minuto y medio, más o menos. Vamos a por ellos con todo y no nos detendremos hasta destruir el ejército de Eggman. Sonic está ocupado luchando con Shadow. Pero los demás podemos lograrlo. Tenemos la fuerza y el espíritu para ganar. No hay otra gente en el mundo con quien preferiría luchar. ¡Gran discurso! ¡Demos a Eggman una paliza como se merece! Nos superan el número de soldados. La idea de un ataque rápido y concentrado no es mala. Y tenemos a Sonic. Quiero decir, el otro Sonic. Así que no hay duda de que podemos hacerlo. Además, si destruimos el rubifantasma, el otro Sonic podrá volver a casa. O eso espero. Todo esto es nuevo para mí. Venga, vamos al cuartel general de Eggman. Toca salvar el mundo, chicos. Os van a destruir todo el planeta y estáis ahí súper felices de la vida. ¡Venga, chicos! ¡Podemos hacerlo! Casi los matan. Han torturado a Sonic durante seis meses. Pero no pasa nada porque el espíritu de la amistad lo logrará todo. ¡Venga, chicos! ¡Avanzaremos y nos llevaremos al enemigo por delante! ¡Venga! ¡Vamos, vamos a andar! ¡Ahí estamos! ¡Hombre! ¡Wow! ¡Inferent! ¡Activa el rubifantasma! ¡Parejera ese no haber nacido jamás! ¡Cantaos! ¡Lo que veis no es real! ¡Wow! ¡Inutile! ¡Nuestras tropas se están expandiendo con la confusión! ¡Ah! ¡Dos es el peor! ¡Nuestras tropas estaban agotadas! ¡Y ahora son presa del pánico! ¡Vale! ¡Hombre! 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 ¡Qué extraño! ¡Wow! ¡Bueno! ¡Ah, mira! ¿Ahora qué haces, lobo? ¡Ahora me ha puesto en modo normal! ¡Vamos, básicamente! ¡Qué extraño, tío! ¡Cuidado! ¡Oh, macho! ¡Infinite, estás pesadito, eh! ¡Wow! Tenía que conseguirlo, como comprenderás. ¡Pues sí que has perdido la esperanza pronto, macho! ¡Oh! ¡Vale! Tenía que saltar por ahí, ¿no? ¡Ah, no! ¡Mira! Pues me equivoqué. Estaré en el otro lado. ¡No podemos seguir así! Me duele decirte, pero nuestro objetivo ahora es mantener la lucha un día más. ¡Corre! ¡Arta, largos! ¡Oh, venga! ¡Vámonos! No puedo ir por la electricidad, así que... Vamos, que la acabas de liar pardísima, ¿no? Me comentan. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Nuestra gran ola ha quedado en nada! ¡No hemos perdido! ¡Requiremonos y volvamos a empezar! ¡Ah, mira! A lo mejor me avería, está bien y todo. ¡Pardón! ¡Eso ha sido muy cutre! ¡Pardón! ¿Qué haces? ¿Puedo llegar? ¿No llego? ¿En serio? Mira que me dejo caer otra vez, eh. ¡Que quiero que me deje espiar esto, leñe! Ah, bueno, que no hace falta ahora que lo pienso. ¡Pero qué hace! En fin, me voy a eliminar otra vez. Bueno, da igual, venga, pasamos. ¿Qué ha pasado en esta pantalla, tío? ¿Te has dado cuenta que iba por la derecha y de repente se ha teletransportado al centro y ha ido? ¿Qué extraño ha sido esto, chaval? Mira que normalmente las partidas están saliendo bien, pero es que esta ha sido... Estaba siendo... Me estaba molando mucho la pantalla. Y de repente empieza a pasar todo esto y he dicho... ¡Dios, qué descontrol, chaval! A veces se te activa el... 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 El teledirigido. A veces no. A veces puedes engancharte de los sitios. A veces no. Estando en la misma altura, me refiero. Haciéndolo exactamente igual. No sé, haría falta unos... La verdad es que hace falta un retoquillo en el control, ¿eh? Es extraño. Muchas veces caes y haces saltos... Que no puedes tener un control preciso. Cuando haces un salto, no puedes realmente controlarlo en el aire. Es como un martillo debajo del agua que cae, ¿sabes? Es muy, muy, muy raro la sensación. Eh... Bloque bomba. Esto es una de las pantallas... Vale. De las pantallas especiales. Vamos a probarlo. Y luego es un enfrentamiento con Inferit, ¿no? Parece. A ver. Voy a ver ahí. Vale. Genial, Zik. Vamos a repetirlo. Seguro que puedo llegar ahí. Espérate. ¿Ves? ¿Ves el salto? ¿Has visto el salto que ha hecho? Lo que os he dicho de que es como un martillo y todo eso. Hola, loco. ¿Qué es como un martillo? ¿Has visto cómo hace... El saltito? A eso me refiero. Ya sabéis que yo siempre que fallo por mi cuenta porque cometo yo el horror me río y punto. Pero cuando el control no está bien, no está del todo fino, hay que decirlo también, ¿eh? Oye, pues, ni nadie... Vamos a ver. Qué raro, tú. Qué curiosas son estas pantallas. Son súper curiosas, la verdad. Espero haber conseguido una S, la verdad. Ahí estamos. Vale, pues tiene pinta de que nos vamos a enfrentar a Infinity otra vez. Tiene pinta. O sea, no me está... No me está desagradando... No me está... No me desagrada el juego, pero me parece mucho mejor Generations, la verdad. Son pantallas muy cortitas y el juego tiene pinta de ser extremadamente corto. Pero extremadamente corto. Vale, empiezan con los SS, SS, tú, madre mía, hoy que me pasa tú en la lengua. Vale, enfrentamiento con Infinite, ¿no? Ahí estamos. A ver qué tal, chicos. Que el juego me mola, ¿eh? Está entretenido. Pero es que manía es mucho manía. Bichos que matan. Ojalá este mundo me ofreciera un desafío de verdad. Y cual cruel burla, el destino me envía un niño asustado. ¿Vas a luchar y morir aquí? ¿O vas a correr asustado de nuevo? No tengas miedo. Este es tu gran momento. No te detengas. Tienes que hacer al miedo. Bien. Te enseñaré el miedo y el dolor. Y luego, luego dolor y miedo acabarán. ¿Sabes lo que me gusta mucho de este juego? La historia. Es oscura. Hablan de muerte, de tortura y demás. Mola. Lástima que luego las pantallas no acompañen. Es eso lo que me da rabia, ¿sabes? Supongo que los tuyos te han olvidado. La voluntad siempre acaba con los más débiles. Uy, cómo le pego ahora, que lo pienso. La culpa es de tu propia fragilidad. Es verdad, con el doble salto. ¿Te has visto cómo no puedo hacer el salto? ¿Ves lo que me refiero? Mira, si quiero girar y disparar para la derecha en medio salto, no puedo hacerlo. A eso me refiero con el control, ¿sabes? Ya sé con qué voy a hacerlo. Voy a salir. Dejadme que salga y lo voy a intentar. Ya sé con qué... Voy a cambiar de Wispont. Pero ¿te has dado cuenta a lo que me refiero del control? En un juego normal, que está bien hecho el control, tú cuando saltas y giras... Saltas hacia la derecha, pero luego miras hacia la izquierda. Hacia la izquierda, perdón, hacia la mía. El personaje gira y mira hacia ese lado. Aquí no, aquí hace el salto y hace... Y se queda saltando hacia atrás. A ver, vamos a ir a matar. Voy a cambiar el Wispont porque no le estoy golpeando. Voy a poner yo... Yo creo que le voy a poner este. Fíjate lo que te digo. Este. Vamos a poner el del rayito. Que creo que va a ir muy bien ese. Vale, vamos con Infinite. Nos alteraemos la escena otra vez y sale. Me mola porque Infinite como personaje mola. Es oscuro, es siniestro. ¿Sabes? Mola. Está chulo en ese aspecto. Supongo que los tuyos... Ahí está. ¿Ves? Claro. La voluntad siempre acaba con los más débiles. La culpa es tu propia fragilidad. Por lo menos lo golpeo, ¿ves? Vale. Cuando entre en el modo este... Me cuesta ver bastante. Bueno, es que cuesta un montón verlo, ¿eh? Tengo que evitar que no me dé. Básicamente. 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 No. Madriguita sea. ¿Qué si no me ha dado? No. A ver, cuidado Que falso Madre mía, loco Es falsísimo, tío ¡Hala! Que pena que no he conseguido la S Pero por nada, ¿eh? Pero bueno, lo haré por mi cuenta, ya está Supera la parte 17 ¡Uh! ¡Ah! Este es como el Wisp, nunca mejor dicho Que se me es que te bajo tierra, ¿no? ¿Ahora cinemática? Sí Te recuerdo Ya huiste de mí antes Sobreviviste entonces Pero ahora lo has echado todo a perder Curioso Hora de decir adiós ¿Qué? ¿Cómo es posible? No puede ser ¿Cómo has...? No importa Solo les quedan dos días Deja que contemplen lo inevitable Hasta que acabe con todos De una vez por todas Vale Química el plan Vuelve a aparecer aquí Qué curioso Pues nada, chicos Vamos a dejar el vídeo de hoy hasta aquí Ha sido peculiar Ha sido un vídeo en el que He sufrido un poquito con el control Un poquito Y ese ring rojo ¿Por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué está hecho así? ¿Por qué? No sé No sé Bueno, vamos a ver Ha sido curioso Ha sido curioso Me han gustado más fases Aunque sí que es verdad Que la fase de Sonic Buscando Shadow Mola mucho Mola mucho Pero bueno, vamos a ver Qué es lo que ocurre Qué es lo que nos depara Y vamos a ver Cómo continúa la Cómo continúa la serie Chicos Espero que os haya encantado Si os ha gustado por favor No podéis saltar el botón Me gusta justo abajo del vídeo Hoy he sufrido un poquito Bastante, la verdad Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima, chicos Chao